Sí, voy a vivir tranquilo, acá porque estás como muy alterada, o sea, solo le estoy hablando a Paloma, que va a ser mi compañera y me parece re cojado ir con ella. O sea, va a estar con la alteración. No, no, es que te agoto, ¿sabés por qué? Porque soy inteligente. O sea, porque no me puedo mirar. Yo ya sé que vos sos la más inteligente, ahora vas a empezar a gritar y no vas a dejar hablar. Y otra cosita, te encantaría tener en cámara todo el tiempo, pero lo que pasa es que la protagonista soy yo y te molesta, lo siento. Ay, no sabés lo que me molesta, Juliana. Tranqui, cariño. Mirá, vos sos la mejor. Tranqui, cariño. Son la protagonista. No, todo. Son la más inteligente. La casa es de todo. Yo ya sé que vos sos que sos la dueña de tu casa, que sos protagonista, que sos inteligente, que todo el mundo se cuelga de vos. No es solo tuya. No es solo tuya. Pero obvio que no es solo tuya. Estás insoportable, Viviana. Estás todo el tiempo quejándote. Estás todo el tiempo quejándote. No lo parás de hacer. Estás insoportable. Estás insoportable. No te voy a chupar ninguna concha porque me da asco, querida. No lo parás de hacer. Estás una desubicada, desagradable y maleducada. Sí, y aparte no hay más hablar, ¿entendés? Porque nadie te faltó el respeto. Nadie te faltó el respeto, maleducada. Dice mi nombre y te cagás de risa, maleducada. Tengo todo el derecho de hablar con Paloma porque me tocó ir con ella. O mujer grande, maleducada. Primero la comunicación y la organización para poder ayudar a la casa. Te estás olvidando de que vivimos todos. ¿Y la quién habla de ayudar a la casa? Sí, obvio. Sí, boluda, obvio. Yo misma. La que lava, la que limpia, la que hace todas las cosas en la casa. La que limpia, soy yo, boluda. No haces un orto. Dale. Un orto. No te voy a dar un plato. Hablan de lleno, ¿entendés? No se dan cuenta de todo. Lo quedamos todos por la casa. Ay, chicos, miren con mi rey de ese tema de la agresión. De que me griten y que me digan boludeces no funciona. Sí, sí, sí. Vas a lo largo de lo que querías. Dejá de insultar, entonces. Dejá de insultar. Porque nadie te quiere chupar la concha acá, querida. Dejá de insultar. Ay, deja de decir, por favor. De su ubicada. ¿Insultar? No veo que falta ahora. Sí, boluda. ¿Cómo decirte? Chúpeme la concha. No te queremos chupar ninguna concha a vos. Menos a vos. Es para nada. Menos a vos porque es un horror. No te digas. Es un horror. No, no me interesa a mí. No me interesa. A mí y a Juliana y a toda la casa no nos insultás, querida. Nos tratás con respeto. Ahora metes todo acá. Igual no hables. Nos tratás con respeto. No hables por vosotros. No hables por mí. A mí no me van a decir esas cosas. Yo hablo con vosotros. Porque lo que están buscando es la división de grupos. Porque básicamente es lo que quieren. Claro, boluda. Porque claro, como no son protagonistas se ponen de la cola. Y segundo, que todo el mundo tiene derecho a hablar. Así que a mí no me callan nadie como haya nadie en la calle. Nunca la callamos. Cada vez que quiere decir algo, lo dice. O sea, basta. Ya está. Que se compre su coquita, la caprichosa. Que se compre su coquita y grita. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Todos se ven. Mira, ahí está. Ahí está. Todos los que gritan. Todos los que agradecen ese cuarto de mierda. Todos los que tapan la voz porque no tienen que decir. Lo único que saben es gritar. Le vienen a gritar la gente. Gracias a Dios, gente. Gracias. Lo único que saben es gritar. Gracias, loco. Gracias. Lo único que saben es decir. Sí, lo único que saben es decir. Que ayudan cuando no más ayudan una mierda. Y que molestan muchísimo. Que seamos pendejos y que nos vaya bien sos vos. Eso es lo que pasa. Te recontra molesta. Bueno, chicos. Te molesta que mucha gente pueda manejar la casa antes que vos. La gente me conoce afuera. Es un tema de ego, mi amor. Claro, es un tema de ego. Es un tema de ego. Es un tema de ego. Es un tema de ego, loca, porque el ego lo bajamos todos acá, ¿eh? Bajá tu ego. Seguí gritando porque no tenés argumento. Sí, no, grito porque no me dejas hablar. No, estás gritando porque no tenés argumento. Sí, porque no me dejas hablar. Y tengo la voz alta porque vengo de familia de Thanos. No es gritar, ¿entendés? Sí, estás gritando. Si querés que te grite, te recontra cada gritando. Y sabés que no lo vas a lograr. No tengo ningún problema. No lo vas a lograr. No tengo la voz. Actriz, actriz. Tampoco quiero que me grites. Para eso hace larga llorar. Para eso hace larga llorar. Para eso hace larga llorar. ¿Carnet? Ahora. Chupa concha y se larga llorar. No, no, no. No le faltes el respeto porque después se agarran de eso. Nadie le está dando respeto. ¿Cómo verás? ¿Entendés? Yo tengo derecho a hablar con Paloma porque me tocó como compañera. Como verás, no estoy ni cerca de llorar. Y con mi plata voy a llevar a la casa, gente. Porque acá trajiversan todo. ¿Ok? No ayudás a la casa. Sí, ayudo a la casa. Te ayudarías a la casa fumando menos. Ayudo a la casa. Te estás gastando 14 lucas en cigarrillos. Si tanto te molesta lo que hago es porque tenés envidia de quién soy. Porque estás mirando lo que hago. ¿Cómo te voy a envidiar? Seguí siendo espectadora. Seguí siendo espectadora. Porque no sos la reina de este juego. No lo quieres. No te molesta. Tanto te molesta.